¿Cómo pedirle al cielo que no aclare más, que a los cuerpos que amé que me devuelvan algo de lo que yo me deje quitar? La única, tú eras la única, que de la nada hizo fantasía, echando penas del alma mía. Si cuando tú quieras ser mi infiel, lo haces, y yo seré el último en darme cuenta, yo te amaré, simplemente te amaré, no voy a cortarte las alas. Desde Barcelona. Salsa. Siempre yo me preguntaba qué es lo que se siente, qué es lo que se siente cuando no le gusta a alguien y no lo puede tener. Esos deseos te piden, te piden de lleno a gritos, quiero hacerte el amor. Y hoy, que es lo que está pasando, puedo describir, me llenó, me llenó. Ay, 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 que lo que estoy sintiendo, que yo ya no puedo concentrarme en mi vida, y me da miedo decirte. Ay, 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 que lo que estoy sintiendo, porque a pesar que escribo para desahogarme, no es suficiente, eso me da más ganas de hacerte el amor. De hacerte el amor. De Omar López Pinoza, Carlos el Surto, Rayan Romero. Siempre yo me preguntaba qué es lo que se siente, qué es lo que se siente cuando no le gusta a alguien y no lo puede tener. Esos deseos te piden, te piden de lleno a gritos, quiero hacerte el amor. Y hoy, que es lo que está pasando, puedo describir, de lleno, ay, de lleno. Ay, 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 ay. El tipo que piensa en ti a toda hora, que cuenta segundos si tú te demoras. Y que todo el tiempo él te quiere ver, porque ya no sabe sin ti lo que hacer. Y en el medio de la noche te llama, para decir que te ama, que sedito soy yo. Tú eres la luz, que mi vida ilumina, tú eres rayo de sol, que mi cuerpo calienta solo con mirarte. Tú eres la flor de mi vida, tú eres verano, tú eres otoño, invierno y primavera. Tú eres mi noche de amor, tú mi canción, tú sigues siendo la flor de mi vida. Por eso quiero que entiendas, te quiero, que sin tu amor te juro que me muero. Me matará el dolor si no estás a mi lado. Tú eres mi amor, tú eres mi noche de amor, tú mi canción, tú sigues siendo la flor de mi vida. Algo falla en mi mente, simplemente no funciona, ni siquiera soy persona cuando estoy sin ti. Tú eres esa vitamina, que de pronto me domina, si te tengo, no te noto, si te quedo, si... Nada, nada, nada sin ti, ahora no estás aquí, casi seguro que andarás con él. Y yo soy tonto porque estoy fatal, porque me siento fuera. Nada, nada sin ti, nada, que duro de mí, también los hombres lloran. Si supieras cuánto te amo y el lugar que ocupas en mi corazón, tal vez tú, mi amor, querrías regresar. Dime tú, qué va a ser de mi vida sin ti, si contigo tan solo aprendí sin querer a respirar y a vivir para ti. Dime tú, dime tú, cómo voy a olvidarte mi amor, si a tu lado aprendí a querer y a luchar, por Dios enséñame ahora a olvidar. Eres el motivo que me hace vivir, eres parte de mi vida y no puedo arrancar, este amor que a poco a poco me quiere matar, te quiero solo para mí y tú no estás. Gente de todas partes, no somos los número uno, pero sí estamos entre los mejores. DJ Brian Romero, DJ Carlos, el zurdo, el zurdo. No sé si a ti, te pasa lo que a mí, mi cuerpo está repleto de tus huellas, que hoy quiero completar, porque otra vez te irás, dejándome a un puñado de tus besos. Te has sido así, qué triste estoy sin ti, me acerco a la ventana de recuerdo y que no es fácil olvidar, cuando se sabe amar, si vives para darte sin reservas. Yo te di, todas las noches de mi amor y vi, para acercarme más a ti sin saber, que la distancia alguna vez hace bien. Hoy yo sé, hoy yo sé, que si regresas otra vez, yo estaré, tan convencido de tu amor, yo lo sé, que aunque te alejes, tú tendrás que volver, cada vez otra vez. Leonardo Espinoza Reconozco que me enamoré, de la manera que no imaginé, y en el aroma que encontré en tu piel, me sumergí una vez y allí estuve escondido. Me sentí el dueño de tu corazón, me sentí el dueño de tu corazón, y en mi locura perdí la razón, y en un momento me faltó tu piel, no sé qué voy a hacer, hoy que no estás conmigo. Y cuantas veces miro al mar inmenso, igual que mi tristeza, y cuantas veces le escrito a tu nombre, en el espejo esperando que vuelvas. Te quiero amar, noche a noche esperando por tu amor, como aguarda este loco corazón, en donde estás, te quiero amar. Eres dueña de mis sueños, de mi Dios, en mis penas solo fluye este amor, te quiero amar, te quiero amar. Buenas noches, es muy bueno oír tu voz, también te quiero yo. Estoy como siempre, que tal te encuentras tú, aun el día no termina, todavía queda luz, dame solo unos minutos, enseguida estoy ahí. Te quiero, vuelve a ser mía otra vez, quiero ver contigo amanecer. Te quiero, vuelve a ser mía otra vez, recordemos nuestros viejos tiempos, quiero estar cada momento, amor, de nuevo junto a ti. Ven amigo, tenemos que hablar, y perdona, sé que esto te dolerá. Mi vida, lo he ocultado tanto tiempo, lo he callado tantas veces, pero hoy no puedo más. Mi mundo es de ella, mientras en tu universo, ella es solo una estrella, ella es parte de mi vida. Mientras en la tuya, mientras en la tuya, ella es solo la rutina, un café, una noche de pasión. Dime, dime lo que puedo hacer, para que te des cuenta, que en mi vida tu presencia, es como respirar. Dime, dime, dime si es que acaso soy, un iluso enamorado, que está divagando, solo soñándote. Dime, dime, dime si tengo una oportunidad, de poder demostrar, que existe un amor sincero. De romper el temor, que te impide decirte quiero, de llenar en tu vida, el espacio que esté vacío. Ella es, el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel, como el mar en calma, que de pronto arrasa con mi timidez. Cuando la encontré, yo supe, que era la mujer, que había esperado siempre es, el amor que un día soñé. Yo por ella lucharé, aunque me cueste el alma, aunque arriesgue todo en casa. Ella es, la pasión hecha mujer, lo que yo esperaba, la razón cediendo al paso, de este amor desenfrenado es, ella es... Siento que la vida se me va, siento que el silencio se apodera más de mí. Siento que llegó la soledad, y plantó bandera en mí, para dar refugio a este final. Siento que mi día se luchó, siento que mis ojos vuelven a llorar. Siento que me abraza el dolor, y que no me deja respirar. Perdóname, perdóname, si no supe amarte como quieres. Perdóname, perdóname, nadie ocupará, en mi alma a tu lugar, y vuelves. Perdóname, perdóname, porque de mejor manera, no te he dicho que te quiero. Perdóname, pero el tiempo y la distancia me han ganado la batalla. Perdóname, porque mil veces mis pupilas te han fallado, y se estrellaron en las curvas de otro cuerpo solitario. Porque el amanecer de nuevo me sorprendió Queriendo acariciar el cielo En otra pie que en otro lecho Y sin poderme escapar bajo instinto animal Este amor me dejó sentimiento fatal Arañándome No No puedo jugar al amante casual No puedo robarte la felicidad No puedo vivir engañado Si todo lo tengo a tu lado Perdóname Puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas Hoy veré Cómo podré vivir Un año sin tu amor La carta dice espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo y yo Volveré Qué difícil es Vivir sin tu amor Ay, en la vida mía La fuerza de mis días Esa que tú ves por ahí Que hoy tú llamas Mujer de la vida mía Mujer de mal vivir Una vez tuvo ilusiones Igual que tú Una vez amo tan fuerte Cómo amas tú Cómo amas tú Mujer de la vida mía Esa Mujer de la vida mía Caminando en soledad Caminando en soledad Buscando a alguien a quien amar Viviendo entre aventuras y deseos Sabiendo que al final Nada es encontrará Esa Te propongo una vida juntos De la mano desafiar al mundo Que esta casa un día sea Tu refugio, nuestro hogar Te propongo compartir conmigo Tus nostalgias todos tus domingos Esa pena que a veces se asoma En tu mirar Te confieso cada vez que pienso En las vueltas que nos da el destino Me convenzo de que en mi camino Tarde o temprano te iba yo a encontrar Te confieso nunca había tenido En mis brazos un amor tan vivo Unos labios que fueran capaces De volverme loco al besar Te propongo Te confieso Te confieso Te pregunto Si conmigo Te quieres casar Si te animas A pasar la vida junto a mi Si me aceptas Como soy en realidad Te propongo Te propongo tantas cosas Te confieso Mi verdad Te pregunto Nuevamente Si conmigo Te quieres casar Todo me huele a ti Mi espalda Mi pecho Mi pelo Aquí estamos tú y yo Con los labios hinchados De tanto besar y besar De tanto haber amado Aquí estamos tú y yo Empapados del sudor Y regresando Regresando de la fantasía Que produce Te deseas el amor Y tu olor Se adhiere a mí Como la hierra Y después Todo me huele a ti Todo me huele a ti Mis cabios Mis cabios Mis dedos Mi espalda Mi pecho Y mi pelo Y en una nube Parece que duelo Porque todo Me huele a ti Mi cara Apoyada En tu seno Mi cuerpo cabalgando tu cuerpo Y aun cuando termino te tengo Porque todo me huele a ti Mis labios, mis manos, mis dedos Mi espalda, mi pecho y mi pelo Y en una nube parece que vuelo Porque todo me huele a ti Mi cara apoyada en tu seno Mi cuerpo cabalgando tu cuerpo Y aun cuando termino te tengo Porque todo me huele a ti Aunque estés lejos de mi Todo me huele a ti Aunque estés lejos de mi Color se adhiere a mi piel Como estés lejos de mi Todo me huele a ti Y es que nacimos el uno para el otro Como el hilo y la tigera Como el fuego y la madera Esperemos de mi Todo me huele a ti Voy viajando en mi carro Por la carretera Y con solo pensar en ti Tu odor me llega Todos me huele a ti Todo me huele a ti Mis labios, mis manos, mis dedos Mi espalda, mi pecho y mi pelo Hasta no me huele a ti Claro se me va alejar Y con solo pensar en ti Y con menos No me huele a ti Como alias Aunque estés lejos de ti, todo me huele a ti Y es que me llenan todos mis momentos Con tu fuego y pasión que me queman por dentro Aunque estés lejos de ti, todo me huele a ti Eres como magia, eres como fantasía No sé qué has hecho con mi vida No sé qué has hecho con mi vida